No es Superman, vea nada más como este ganadero salvó al jinete Gansito y Cotorra Listos para este fin de semana con el G63 tenemos Nuevo campeón en los torneos nacionales y Coco Cruz jefe de cuadrilla Premiando a lo grande en Aguax en Michoacán y el torneo Rey de México Está de regreso, llegan nuevos toros, arrancha el aguaje, no le cambies esto y más En las noticias más relevantes de la semana, aquí con nosotros Este bloque informativo es presentado por H3H, los indestructibles de la garita Jalisco, no más lo que hay Maquinita de Morelia se recupera de una lesión en la quejada a un jinete Con mucha trayectoria cuenta con la experiencia pero aún se sigue estando expuesto al montar a un toro Que te recuperes pronto maquinita, por cierto, esto le sucedió cuando montaba un toro De rancho, la revolución traía a Casco la importancia de reducir el impacto en un buen porcentaje Coco Cruz jefe de cuadrilla e indudable ejemplo a seguir Se le vio premiando en Aguax en Michoacán a lo grande No es muy común ver esto y Coco Cruz al parecer había prometido con anterioridad una palma en Aguax en fiestas En honor a San Luis Rey de Francia Como les habíamos informado anteriormente el jinete pequeño Gran Guerrero había sido intervenido de su hombro Y con ello un buen tiempo sin montar y para solventar lo requerido y futuros gastos Decidió rifar su carro, el público lo apoyó, de hecho fue esta semana cuando entregó personalmente su carro Y aquí les tenemos las imágenes Como saben estamos pasando en momentos difíciles pero esperamos pronto estar regresando a los nueve Agradecer a toda la gente por el apoyo Usted que en esta arriba fue el ganador Yo creo que se agradece a toda la gente que participó Pues ahora sí que tratamos de hacer lo más claro que se pudiera Y creo que pues ahora sí que la suerte así nos dijo Y claro Así es Gracias a todos los que participaron Acá está el título Gracias Bueno Ahí se despedió de mí Y pues no les miento Siéndoles sincero pues Quería hasta llorar porque No es solo Unos fierros sino Muchos recuerdos Muchos sentimientos En un carro que Pues me acompañó en Las pocas aventuras Pero pues como lo comenté Los bienes son para remediar los males Y pues esperamos pronto estar de vuelta ahí Con más fuerza Vean nada más que gesto Que detalle No era Superman Mucho más que eso Ese loco de Rancho Revelación salvando al jinete Del riesgo que corría Al estar expuesto con el toro Esto sucedió En Aguatsen Esto Se debe reconocer A este gran ganadero Que arriesgó también su vida Para salvaguardar la integridad De este muchacho Que en todo momento Pudo haber sufrido uno que otro golpe Ya que Estaba inconsciente el jinete Se encuentra bien Sigue vigente El torneo Rey de México En su segunda eliminatoria Firmado Por empresa Santa María Se llevará a cabo En Ciudad Mubán Jalisco El próximo domingo 20 de octubre Los detalles Aquí los estaremos Compartiendo La intervención Del personal de Choque Los que salvaguardan Cuidan de los jinetes En momentos difíciles Ellos También corren peligro Al exponerse De tal manera que Pues ¿Quién los salva? Por ejemplo A Sasquatch Vean nada más Que momentos Contra los tubos Vaya impacto Él se puso de pie Y se encuentra bien Esto sucedió Con los destructores Allá en Illinois Y por otra parte El Pekas Visitaba México En la Florida Estado Hidalgo Y vean nada más Que manera De quitarle el toro A este muchacho Vaya Vaya Pekas Sigue echándole ganas Aquí no cabe duda Que son Más que importantes Estas figuras En el Jaripeo Ya tenemos Rancho Campeón De los torneos Nacionales Y es Selección la grana Con el jinete Pulguita De Jalisco A un fin de semana Con mucha presión Como sabemos Este torneo El de más relevancia De los más importantes El que congrega A lo mejor En los Estados Unidos De América En donde los ganaderos Firman su consentimiento Sobre las reglas Existen jueces Y todos De acuerdo De como se califica Aquí las cosas Son claras Se premia Mejor toro Y también A un mejor jinete Ya que los puntos Son tomados en cuenta Independientemente Y son también Acumulables Es así como Chinflas de Jalisco Ganó premio Al mejor jinete Y al ser tomadas Todas sus puntuaciones Y el mejor toro Fue el de tierra caliente Claro La sumatoria De cada jugada De toro y jinete Es la que te lleva A obtener una puntuación Para estar En los primeros lugares Rancho el aguaje Presentó A tres nuevos ejemplares Que llegan al rancho Por cierto Animales que estuvieron Participando En los torneos nacionales Cuando estarán jugando Cuando debutarán Bajo el nombre del aguaje De ello Estaremos muy al pendiente Gancito de Nayarit Listo Y cotorre de rancho viejo Listo también Para enfrentar Al G63 De rancho el aguaje Una bolsa De 35 mil dólares Al fin de semana Esto lo hace posible Empresa herradura Aerte en Tenke Por cierto Es quien paga Si estos Jinetes Alguno Le llegara A quedar A este ejemplar 20 mil A gancito Y 15 mil A cotorra Solo Si le llegaran A quedar Al G63 Rancho Centenario Cumplió este mes 10 años De llevar El espectáculo Del jaripeo En Ohio 10 años Ininterrumpidos Bien lo dice El punto No es llegar Sino mantenerse No por nada Se ha ganado El título De una de las Plazas Más jaripelleras En toda la Unión Americana Muchas felicidades Y no se diga Al equipo Que está detrás De cada evento Bajo la dirección Del señor Artemio Arriaga En México Y la Unión Americana Los ganaderos Que están de gira Y mantienen Sus presentaciones Activas Es un trabajo En el cual Sacrifican Muchas cosas Tal es el caso De Rancho Barriga El señor Ariel Comprometido siempre A dar lo mejor En sus presentaciones Vean nada más Así llegaba A México Esta semana Y para muestra Un botón Así lo recibían Sabe la importancia Que es darle La atención A su público Y vaya que sí Porque justo También este fin de semana Tiene dos presentaciones El fin Allá en los Estados Unidos Y bueno Él sigue enfocado Y trabajando En pro del jaripeo Este bloque informativo Fue presentado Por H3H Los indestructibles